Tenemos buenas noticias de última hora. Hemos dispuesto de una cantidad de números para que pueda inscribirse en nuestra seda de protección civil y participar en los 5K. Será por tan solo 5 dólares. Este será un domingo familiar, pues también se dispondrá de la inauguración de la ciclovía en la avenida Quimimari para que sea de disfrute y recreación. Y recuerde que puede correr junto a nosotros. El naranja es nuestro color y es una actividad recreativa y para toda la familia, aún sin una inscripción formal. VIVENCIA FAMILIAR Ven y pedalea con nosotros. Disfruta de un ambiente saludable y divertido. Ideal para compartir momentos inolvidables con tus seres queridos. También hay actividades para todos. Además de la ciclovía, habrá música, juegos y sorpresas que harán de tu domingo una jornada llena de energía y felicidad. No te pierdas esta oportunidad de conectar con la naturaleza y con tu comunidad. Te esperamos para disfrutar juntos de un domingo diferente. Ciclovía San Cristóbal, donde la familia y el deporte se encuentran.